¿Qué qué? Que regreses sin vida. Ah, bendito Dios, no te había entendido, bro. No, bendito Dios, la verdad que siempre es una maravilla. Digo, y todo lo que sea actuación, yo estoy feliz de venir a todas las premiades. Cine, teatro, series. Más que encantado. Haciendo todos los castes imposibles yo también. Oye, ahora tenemos que venir en este momento. La compañía. Yo, pues, a tu compañía. Ahora, claro que sí. Es más, sáltatelo aquí, que nos va a ver a alguien por ahí. No. Están en la casa trabajando de mamá. Después de su trabajo de mamá, entonces se tuvo que quedar para allá. Y me lanzó. Sí, la verdad. Yo estoy haciendo muy bien. Yo creo que todos los amigos, por ejemplo, de la perca, siempre resaltan eso de ella. Que se muestran pendientes de su hija. Y que no necesita de un papá para que él esté bien. Sí, digo, a ver. De que no lo necesita. Pues no es que lo necesite. Pero sí estaría bien, obviamente, ¿no? Estaría muy bien que pudiera disfrutar también lo bonito y lo lindo que se está poniendo el niño. Y lo gracioso y lo juguetón y todo. Porque la verdad es una... Una azulada, sinceramente. Pero sí, obviamente, ella es una mujer súper agarrida, súper valiente, está para adelante. A mí me sorprende y me sigue sorprendiendo siempre también como puede con todo. Incluso hasta a veces por ahí me siento yo mal porque me enfermo un día y hasta conmigo también puede. Y yo digo, ¿cómo le hace, Dios mío? O sea, no lo entiendo. Pero la verdad es de admirar. Oye, por ahí leía, o sea, que no es tu obligación. No es tu obligación. Yo también estaba disfrutando mucho por la parte de... Descubriéndonos a papá con el papá. Sí, pues es algo que yo voy... Bueno, descubriendo, obviamente. Me voy dando cuenta. Voy disfrutándolo. Y entonces ahí es cuando... Estaba diciendo hace un momentito. Me nace mucho viendo lo bonito que es eso y lo bonito que se vive. Pues me nace mucho también decirle de amor que es una pena que de repente no venga Christian a disfrutar del niño porque es muy bonito. Y la invitación la hago de verdad, genuinamente, con todo el cariño y con todo el amor. Porque de verdad... Lo digo por él, ¿no? Porque se está poniendo muy, muy gracioso. Es muy divertido. Este... Pero te digo, la verdad lo está llevando súper bien. Yo la apoyo en lo que yo puedo. Y disfrutamos... Pues si podemos escamparnos en la playa como ahorita pudimos hacerlo. Lo disfrutamos. Tratamos de... De campesanearlo todo, ¿no? De tener un espacio también de nosotros de repente poder disfrutar. Y que el niño también esté disfrutando en la playa o con los juguetes. La verdad, creo que lo está llevando bastante bien. Oye. Y me he puesto que... Porque tiene muchos papás que le apoyen. Justamente hace unos hermanos que le hablamos con la madrugía. Que es el padrino. Y dice que él ya está haciendo un segundo para un universitario para... Que el niño fresca. Ah. Pero es un poco delicado, ¿no? Que mejor el padrino que el padrino. Pues sí. Pero bueno, aquí lo que toca es resolver, ¿no? O sea, cuando hay problemas, si te enfocas en los problemas, no sales de ahí. Sin embargo, si te enfocas en la solución o en resolver, yo creo que es la manera, ¿no? Ver siempre el lado positivo. Ver hacia dónde está la luz para ir hacia allá. Porque si te quedas en lo oscuro, dando vueltas a cuál es el problema. El problema es este, es este, es este. Ok. Ya sabemos cuál es, pero... ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos, no? Pues para resolver hay que hacer lo que dijo nuestro querido Lambda, por ejemplo. Entonces, ya ella se está cargando de todo eso. También le sacó su seguro de gastos médicos que necesitaba el niño. Le consta que se está poniendo todo a la carga del gasador para que él esté bien cubierto y no tenga ningún problema el día de mañana, ¿no? Ok, pero ¿cómo ves ahora que Cristian Estrada, se comentaba, entraría a la casa de los famosos y que alegadamente no habría entrado por poner atención a las situaciones que se han presentado con su hijo? ¿Tú crees que esto sea cierto y que Cristian esté presente ahora, es interesado en el niño? A ver, no sé si sea cierto. Que me conste, no me consta, porque no lo he visto yo. Digo, tampoco tengo por qué verlo, pero... Ojalá y sí. O sea, ojalá y sí. A mí, te digo, sí me gustaría y sobre todo porque cuando veo al niño y veo lo que se disfruta, pues obviamente es el derecho de cualquier padre que lo pueda hacer. Claro, el derecho es una cosa y que lo quiera hacer es otra, ¿no? Pero es lo que digo. Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo hasta la saciedad. Lo invito a que sí lo haga porque sí es una belleza. Una parte que está perdiendo esta etapa del niño, ¿no? Sí, es que te digo, me río porque hace cosas muy bonitas, muy lindas y luego nos echamos a reír para un buen rato porque ya le empiezan a ingeniar cosas, ¿no? Entonces te ríes mucho con él. Entonces dices, ¡guau! O sea, no hay forma de que si yo para... Si no soy el papá y ya tengo las ganas de estar ahí con él todo el tiempo, imagínate, si para su papá, pues es que de verdad es una monería. ¿Tú estarías dispuesto a cumplir como su padre, llenar este vacío que ha dejado Christian? Yo estoy dispuesto a lo que el niño encuentre en mí. Lo que el niño encuentre en mí y lo que el niño esté dispuesto a verme a mí, ahí yo voy a estar. ¿Y te llama papá o te dice por tu nombre? No, me llaman por mi nombre. En algún momento es que a veces, ¿sabes qué? Él lo confunde. Las caricaturas que le ponemos, entonces siempre está el papá, la mamá, el abuelito, entonces él a veces confunde, entonces busca dónde está el papá, como las caricaturas aparecen, ¿no? Pero entonces, ya él ya sabe que yo soy George, entonces a veces me dice George, ahora le ha dado por empezar a decirme a Jorge ya, porque ya empieza a pronunciar mejor. Entonces está muy gracioso. ¿A su papá sí lo ubica? Pues, a ver, no sé, yo creo, a ver, si me preguntas a mí, yo creo que no. Pero no, ¿por qué? Porque, pues, es que no lo ha visto. Entonces, yo creo que es verlo, es ir, es estar ahí, es verlo. Si no, ¿cómo te va a ubicar? O sea, el niño es un niño, no es mago. Entonces, yo creo que, digo, ojalá y sí. Si lo ubica es súper dotado, pero, pues, yo diría que no. Si me preguntas a mí, ¿qué crees? Yo creo que no, porque es que no lo ha visto en mucho tiempo. Entonces, yo creo que... Oye, no, no, nada más para concluir. ¿Cómo está la salud de tu mamá y sabíamos que... Ah, sí. Es una situación complicada de... Oh, sí. ¿Cómo va tu mamá? Pues, la verdad, desde que yo fui a España, hace unas semanas que fui a verla, y bien. O sea, ha ido a mejor. Ya se levantó de la silla de ruedas. Ya está. El otro día me mandó, celebrando el fin de año con su novio, haciendo un pequeño bailecito, suavecito, pero estaba bailando. Y eso, parece una tontería, pero para mí es una luz de esperanza enorme, después de una enfermedad tan fuerte como es esa, ¿no? Entonces, esperemos que vaya avanzando. Sé que es muy poquito a poco, pies de plomo, despacito, pero que los pasos sean firmes hacia adelante. ¿Qué es el impacto del cuerpo? Es en los huesos. Es metástasis de los huesos. Entonces, esperemos que le siga haciendo todo el efecto posible. Y yo también les quiero agradecer, ahora que me preguntaron, aprovecho públicamente para agradecerles a todos los medios. Y a todo México y a toda la gente que me sigue, me quiere mucho que, la verdad, mucha gente me está prendiendo veladoras por ella, en las iglesias están poniendo su nombre. Y sé que ayuda mucho. Gracias, de verdad. ¿Por qué la posibilidad de este año? Yo quiero que se pueda mejorar para que este año pueda traerla y que conoce a este hermoso país, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.